9 de la mañana 9 minutos, que bueno que continúa con nosotros, le tengo una excelente recomendación y es que usted lo está viendo en pantalla en frente mío, de verdad una marca que es líder en el mercado y estamos hablando de Nutriol y es que yo le tengo a usted también junto con esta recomendación una excelente invitación porque si quiero contarles que es un tema que de verdad hace mucho tiempo dejó de ser moda para convertirse en el día a día de miles de personas y en ese deseo por tener una alimentación más saludable pero sobre todo un estilo de vida más saludable y es por eso que quiero contarles que Alejandro Maldonado, este famoso instructor de yoga que inició dicha disciplina de ser yoga teacher, pues inició en la ciudad de Nueva York que ha perfeccionado sus estudios en Miami, en la India, en Nepal, en Londres, en Madrid ha estado dando clases en varias ciudades alrededor del mundo, aunque saltó a la fama gracias a su participación en programas México, pues va a estar en Guatemala él ha tenido la oportunidad de ser maestro de varias celebridades, le cuento algunas, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, entre otras personas que han disfrutado de sus clases que de forma dinámica y desafiante ayudan a desarrollar la concentración, el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza sus clases son para aquellos que quieren tonificar su cuerpo, eliminar tensiones y tener una mejor relación con su corazón ¿Cuándo es? Es el próximo 22 de mayo, viernes 22 de mayo va a estar aquí en Guatemala impartiendo una clase en Callalá, por lo que tenemos un regalo muy especial para todos ustedes Ponga atención, al comprar una botella de aceite Nutrioli, guarde usted el ticket de compra y envíe la palabra Nutrioli al 3939 porque puede ganarse uno de los 34 pases dobles para compartir con Alejandro Maldonado Además, los participantes que asistan ese día, Nutrioli les obsequiará un mat para hacer yoga como el que usted está viendo en la pantalla, aquí en la mesa Así que ya lo sabe, asista a esta fabulosa clase de yoga y participe para ganar uno de esos pases dobles para conocer y compartir con Alejandro Maldonado Gracias a Nutrioli Bueno, la invitación está hecha, imagínese llevarse usted un mat de estos para poder hacer yoga y acompañado de los mejores productos que gracias a Nutrioli nos hacen llegar 9 de la mañana, 11 minutos, nos vamos del otro lado del set con Lorraine que tiene invitados especiales, información que usted no se puede perder Así es, muchísimas gracias Bayron, constantemente en Viva la Mañana nosotros tenemos excelentes recomendaciones y por supuesto estas instituciones que deciden formar parte de un cambio para nuestro país y por supuesto ayudar a todas aquellas personas que tanto lo necesitan y en este caso pues nos damos a la tarea, nos damos a la oportunidad de compartir con ustedes este evento tan especial que se estará llevando a cabo y me encuentro muy bien acompañada por supuesto de Roberto Wong, Cintia de Quesada, Chef Luis del Cid y Isabel Vázquez quienes nos van a platicar un poco acerca de este evento es la paella gigante que se está realizando ya por décima vez Roberto Wong, gerente de mercadeo de Arrozgua, nos va a platicar un poco acerca inicialmente por qué decide Arrozgua formar parte de esta causa Buenos días, muchas gracias por el espacio en el canal, sencillamente la industria arrocera en Guatemala los fines es obviamente impulsar la nutrición, impulsar el consumo del arroz pero también tenemos la parte de responsabilidad social y una de estas es ayudar a hogares, casas, asociaciones que pues tienen ayuda de carácter social y cada año cuando hacemos la paella gigante desde sus inicios en el año 2003 ha sido para ayudar a estas instituciones en esta ocasión fue seleccionada la Fundación Unidos contra el Cáncer quienes en este caso van a recibir la ayuda de todo lo que se venda el 17 de mayo que es la paella gigante Perfecto, yo quiero platicar entonces con Isabel Vázquez y Cintia de Quesada que por supuesto ellas son las representantes de esta fundación Unidos contra el cáncer, las expectativas que se están esperando con respecto a este evento que se estará llevando a cabo el día domingo El día sábado, perdón El domingo 17, a partir de las 10 de la mañana Pues realmente esperamos el apoyo de la mayor parte de guatemaltecos ya que nuestra institución apoya en la lucha contra el cáncer Especialmente el cáncer de mama a mujeres de escasos recursos El cáncer de mama pues es una de las enfermedades que a nivel mundial es el número uno Y a nivel de Guatemala estamos en el número dos que afecta a más mujeres como una enfermedad generalizada Isabel, ¿qué es lo que estamos esperando con este evento? Por supuesto crear conciencia en todas las personas con respecto a la importancia de hacerse ese chequeo anual especialmente para las mujeres Para por supuesto prevenir el cáncer en muchas mujeres o en todo caso pues combatir el cáncer Sí, realmente esperamos que concientizar a la mujer y también al hombre porque no solo es una enfermedad que padece la mujer Entonces que puedan hacer estos exámenes, practicar sus exámenes físicamente para poder prevenir y detectar antes, ¿verdad? Muy en tiempo el cáncer de mama, ¿verdad? Chef Luis del Cid que es parte de la Academia Culinaria nos va a platicar de qué manera ustedes llegan a formar parte de este gran grupo, de esta gran ayuda Antes de todo buenos días Lorraine, gracias por el espacio Academia Culinaria de Guatemala siempre se ha distinguido por tener una conciencia social A través de sus inicios siempre hemos colaborado con algún tipo de situaciones como estas Para que los alumnos sepan que también hay que dar un árbol Guatemala, dar un poquito de sal, de regreso, un poquito de colaboración Entonces hemos creado esa conciencia en ellos Cuando el arroz nos habló en el año 2003 para que colaboráramos con ellos para preparar este arroz Fue una invitación que tomamos con mucha seriedad, con mucho agrado porque tenemos ya ese sentir Así que desde ese año estamos con ellos colaborando cada vez Los alumnos colaboran totalmente voluntarios, no hay nada de remuneración Sino que vamos por ese afán de colaborar con Guatemala Chef, y estamos hablando que no es cualquier arroz, estamos hablando que es la preparación de una paella Es algo que lleva muchísimo trabajo, aproximadamente ¿cuántas personas estarán colaborando con usted? Van a haber más o menos 60 alumnos del primer año, segundo año de la Academia Y dos catedráticos y sus servidores estaremos ahí desde las 6 de la mañana preparando todo Es un reto bastante agradable porque hacer ese arroz y que salga bien quiere mucho cuidado Vamos a estar usando 6 quintales de arroz 6 quintales de arroz Para estar preparando aproximadamente los platos de paella Dos paellas gigantes que van a dar más o menos 3 mil porciones 3 mil porciones 900 libras de embutidos, 300 libras de camarones Wow Son cantidades enormes No, realmente para todas aquellas personas pues que por supuesto gustan de disfrutar la buena comida española Definitivamente este evento es para usted y que mejor aún que está apoyando y que está ayudando A esta lucha que tiene este gran grupo, lucha contra el cáncer Roberto, información para todas aquellas personas que nos están viendo, ¿dónde y la hora? Domingo 17 de mayo en la Plaza Lobelisco a partir de las 10 de la mañana Es una fiesta familiar y contamos con la presencia de grupos musicales Y de patrocinadores que llevan pues juego para la familia y los niños Así que nos esperamos domingo 17 de mayo en la Plaza Lobelisco Domingo 17 de mayo en la Plaza Lobelisco a partir de las 10 de la mañana Se espera vender señores aproximadamente 3 mil porciones y raciones de esta deliciosa paella ¿Cuánto estarán cada plato de paella? La paella 25 quetzales, ¿verdad? Eso es el plato, la porción de la paella y una bebida gaseosa Así que a todos los esperamos, de veras Va a ser un gran gusto que todos formen parte de ayudar a otros, ¿verdad? Y realmente está un precio bastante accesible para todas aquellas personas Uno de 25 quetzales por supuesto por probar una deliciosa paella Por parte de la Academia Culinaria Pero también va a estar usted apoyando y estará ayudando a esta lucha contra el cáncer Señores, muchísimas gracias por haber venido, gracias por esta información Y por supuesto le deseamos muchísimos éxitos en este evento el domingo 17 de mayo Gracias a usted y la invitación para que vayan porque la profesión va a estar muy generosa Va a estar muy generosa, o sea que sí se van a llenar Se van a llenar Me encanta la idea, bueno pues a todas aquellas personas ya lo saben Avanzaba domingo 17 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la plaza Obelisco 25 quetzales cada porción, cada plato de esta deliciosa paella Y usted estará formando parte de esta ayuda que tanto necesita esta fundación y esta asociación Nosotros tenemos que continuar con más en Viva la Mañana Nos trasladamos con Alejandro que también hablando de comida vamos a preparar algo delicioso A ver ya estoy, ya estoy por acá, gracias Lorraine y gracias a nuestros invitados Por habernos acompañado con tan buenas noticias siempre hablando de comida rica Y hablando de esa comida deliciosa vamos a preparar, bueno va el chef Jaime Puente A preparar unas pechugas rellenas a la parmesana Y tengo el gusto de acompañarlo en cocina para auxiliarlo en lo que te haga falta mi jaimito ¿Cómo te va? Bien, bien ¿Todo bien? Hace rato que no cocinábamos, que no cocinábamos dice Exacto Que no te acompañaba en la cocina pues vamos No, definitivamente siempre es un gusto cocinar contigo Muchísimas gracias Toda la gente está feliz porque tú eres muy alegre así que vamos a Es que me alegra, me alegra verte, me alegra cocinar contigo y me alegra lo que, el resultado final Ajá, eso es lo más importante Bueno, es que me alcancé la receta porque quiero ver ingredientes uno por uno Para que la gente no deje de tomar notas, ¿te parece? Pues es bastante sencilla así que no tenemos pues muy complicada Y ahorita les voy a explicar yo paso a paso como se hace para que puedan hacer un plato muy rico Muy vistoso sobre todo en casa pues si se luzcan como siempre Vamos a ver ese listado entonces en pantalla a continuación Y me ayudas Jaime uno a uno, ¿te parece? Empiezas tú, una libra de filete de pechuga Dos chiles pimientos asados ya Cuatro hojas de acelga pochadas Ahorita nos explicas que es pochada Así es Medio litro de crema espesa Una taza de queso parmesano Media taza de harina, sal y pimienta al gusto Cantidad necesaria, ¿verdad? Así es Perfecto Acá vamos a agregar un este Creo que tenemos Sí, 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 ahí está ya Vengan con nosotros, nueve con diecinueve Ahí están los ingredientes, ¿qué decías? Que le vamos a agregar también una cucharadita de la deliciosa salsa inglesa de Annabelle Ah, esa tipo Worcestershire Worcestershire Que es mejor decir la inglesa, ¿verdad? Nada más Pero que es tan rica en tanta preparación Los cevichitos y coaxeles no serían lo mismo sin esta salsa Ni los traguitos de Bloody Mary, por ejemplo Exactamente, dos, tres gotitas, ¿no? Que es lo indicado Es más que nada para resaltar el sabor a las cosas ¡Fabuloso! Entonces, bueno, yo ya me adelanté unos cuantos pasitos, pues obviamente por el tiempo Entonces, acá yo ya tengo para que puedan observar la pechuga Que la vamos a comprar, pues el filete Y lo vamos a tratar de abrir como diríamos una mariposa, ¿no? Cortar con el cuchillo para que, para tratar Un papillón Exacto, para tratar de que la pechuga se estire lo más posible Y después con un ablandador de carne Que son estos martillitos Que vienen de varias formas Si no se ablanda por la buena, la ablandamos por las malas Acá, en realidad, pues la carne de pollo suave Pero lo que voy a hacer es extenderla más O sea, que crezca un poquito Porque necesito bastante área, ¿no es cierto? Esto háganlo con un plástico encima Para evitar que se salpique en una ropa, ¿no? Entonces es mucho más fácil Y así no tiene que estar lavando tampoco el interior del martillito Que después es un poco molestoso sacarle todas las cositas Ajá, y acá viene como una cucharadita Depende del tamaño de la pechuga, media cucharadita ¿Lo medimos así o lo medes así, a ojo de buen cubero? ¿Quieres ayúdame a esparcirse encima? ¿Con la cuchara? Sí, sí, perfecto Ahí está Ajá Entonces ya eso va a ser lo que va a condimentar nuestra carne, ¿no es cierto? Acá seguidamente vamos a empezar Aquí yo ya tengo la... A ver, explicamos lo que es la acelga pochada Pochar significa poner las hojas de acelga en una olla con agua hirviendo Hasta que se ponga ese perro intenso Porque lo que hace el calor poco tiempo es activar la clorofila de las hojas Claro Entonces nos va a dar este calor intenso pues que va a ser a la vez muy llamativo para la comida Y ya las pone así suavecitas para que las podamos usar en cualquier cosa Se vuelven enrollables Exacto Entonces Me encanta el hecho de que sea poco tiempo porque mucho tiempo ya pierde la clorofila Y se pone ya oscura Entonces miren acá No importa que la acelga sobresalga Porque de todas maneras la acelga me va a servir para después Cuando ya termine de hacer el rollo Seguir enrollándolo y queda como que empacadita en la pura acelga Ah Esta de todas maneras lo vamos a sellar en una sartén antes de llevar al horno Pero a la acelga no le va a pasar nada Van a ver ustedes que soporta súper bien el proceso de... El calor De este... Y enrollado Es acelga Acelga Si ustedes gustan esto lo pueden reemplazar por espinaca O cualquier hoja verde Eso ya está a su gusto Después acá tengo el chile de pimiento ya asado Lo tengo así en tiritas Profitito, ¿cómo asas el chile para que la gente sepa? Tengo... Hay dos técnicas Estas los puse Los lavé bien Puse en una bandeja de aluminio Y los sobé con aceite de oliva Y los metí al horno por unos 20 minutos Hasta que se pongan bien oscuritos Y se mire que la piel está arrugada De ahí los saco Los pongo en una bolsa plástica Los empaco Un limpiador Y los dejo enfriar Para que suden Y los dejo Y los dejo